Hay una gala trasera, eh. Eh, que fa fred, eh. De la buena, eh. Bueno, va, igual, es que paso de mojarte. Que fa fred, tío. Paso de mojarte porque me patinas. La verdad. Que te patine, el embrague, eh. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Eh, ha. ¡Alto, la profesora! ¡Ostras! ¿Quién ha vuelto? ¡Papá! Pobre, eh. Una mala, si, eh. ¡A la flipada, no lo podes! Sí, la agua es buena, eh. ¿Qué no está el qué? ¿Lazón? Ay, Dios mío, voy. ¿Avui no salte qué demonios? Ay, Dios mío. Klein ha tallado y por si estaba allá, ¿de qué no hay es? Aquest que el debía tener un producto extraño. Y claro, nos doía a tribuna. A tribuna y que era un... Enrique, vaya pelada, ¿no? Uh, qué bestia, Enrique. Quina pasada. ¿Es la promesa o qué? El zero. Pues tú el otro día veí a ver un señor que portaba grabado a darrere una barra, un codi de barras. ¿Te vas flipar? El día de la Nargona. Ay, os lo prometo, o te lo sac, el me iba a denxecar, mira, estimuladamente, porque no sabía ser de... lo bruto, que se le habían dejado a la perruquería, portaba un codi de barras a darrere de la sección. Igual el codi de barras de la maquinilla. Codis de barras fete de perruquería. Ah, qué fripo. Que vaya bien, pironeos, ¿no? La gente inventa cada cosa. Ay, Dios mío. ¿Qué chep utilices? HS. Tampoco se duque. Tengo precoencia. Va com el Ballester. Ay, mira, mi carba, eh. El Ballester no es duque. Sí, también. Ni es renta els mallots, perquè diu, total, si surts avui, el rentes de màres, et tornar a rentar si tornes a sortir. Dic, sí, sí, amb els plats tenen el mateix, tu, ja no els rentem. Al final ja no s'engruten, no? Sí. No, jo quan arribi, passo directe a la costa, i venga. Si convé, mi passo jo a la costa. Venga. Se me ha quedado fuerte. Eva, Eva, mullal, mullal, mullal. Sí, fes, fes, fes. Ara està despistada. Que queda molt encara. No. Ara ve una pujada. Agafa més aigua, per si acas. Jo de té 10 metres. Una altra pujada. 10 metres. I no n'hi ha cap més, eh. Sí, abans no te lo maté. T'ho he dit? Sí. Ah, però abans de neve. ¿Qui no es agafa taiga? Per torno a la fonòmicament. ¿Qui no te l'has digut? De rey. Ah, vale. Ya se acaba. Estoy bien muerta. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.